Hola, ¿qué tal? Estamos en mi canal y hoy os he preparado un vídeo donde os quiero mostrar nada más y nada menos que tres series que han empezado este año o empezaron el año pasado pero no os había comentado nada sobre ellas. Vamos a empezar con la primera, que empezó el 1 de enero de este año mismo. La productora, bueno, la encargada de sacar este vídeo, digo este vídeo, esta serie es Netflix y como Netflix lo que tiene es que saca exitazos, bastantes exitazos, es fácil poder elegir uno y que sea una bomba. Así que, a ver, os la muestro. A Series of Unfortunate Events. Una serie de catastróficas desdichas. Os puedo mostrar un... a ver si puedo entrar dentro de la show info. Bueno, estoy utilizando el TV show Tracker, que ya os había comentado en algún momento cómo era... bueno, es que tengo poco que decir sobre esta serie porque participa uno de los protagonistas de... ¿Cómo conocí a vuestra madre? Patrick Ney Harris se llama, sí. Bueno, son los... ¿Quién haya visto...? ¿Quién haya visto otra vez? ¡Ah! ¡Ah! Tengo un jaleo que con la... bueno. ¡Oh! No hay manera a la que se aparte. Enough. Muy bien. Son tres... tres hermanos que se quedan huérfanos por culpa de un incidente que pasa al principio de la serie. Se quema la casa y se quedan huérfanos y uno del banco que lleva todo el tema de la herencia de los padres, lo lleva a su tío, a uno de sus tíos, que en este caso es el Conde Olaf. El Conde Olaf no tiene las intenciones que... habría de tener una persona en tanto de querer a unos huérfanos, etc, etc. Así que el Conde Olaf lo que quiere hacer es heredar. Coger todo el... todo el... la fortuna de los tres hermanos y quedarse con ella. Pero le sale mal la cosa porque los niños son más inteligentes de lo que él cree. Violet, cada vez que se pone un pañuelo en el pelo, tiene una idea y se inventa... pues inventa inventos, inventa cosas. Klaus lo que es... es una rata de biblioteca que le gusta leer mucho y tiene mucha información de muchas cosas. Y Sunny lo que tiene es que le gusta morder cosas. Tenemos serie para tres años. Son 15 libros que recomiendo leer muy encarecidamente porque son exactos, exactos a la serie. Y además, si tú empiezas a leer el libro, lo que te pasa es que oyes al narrador de la historia, porque es el narrador del libro, pues el narrador de la historia de la serie, tú vas leyendo el libro y pones la misma voz que está poniendo el señor muy serio. Estoy preparando una pequeña sorpresita sobre sobre esta serie porque me ha encantado muchísimo. La siguiente serie que quiero mostraros es Aftermath. Aftermath es una especie de apocalipsis que pasa en la Tierra y podéis ver que... bueno, en la serie, dentro de la serie, que ahora os diré protagonistas y todo el tema. A ver si lo encuentro. Empiezan a haber unos desastres en la Tierra que esto desemboca en... bueno, en principio tiene que desembocar en el apocalipsis final de la Tierra. Lo que pasa es que cambia a partir del tercer capítulo y empiezas a ver que no todo es físico, todo es del universo, sino que también mezcla cosas de... bueno, sobre el tema de la iglesia, sobre el tema de mitología, sobre el tema de... es bastante interesante. Y creo que hay una segunda temporada porque el final es inesperado. Y como última recomendación, bueno, también hay que decir que esta semana ya empiezan todos los primeros capítulos de la segunda parte de la temporada de las series y ya empezará a cambiar todo un poquito porque durante estas semanas de principios de enero son bastante escasas de series buenas. Y ahora no sé cuál quería mostraros más... vale... Emerald City. Emerald City es una serie basada en los cuentos antiguos del Mago de Oz. Entonces veremos a una Dorothy muy moderna. Bueno, es que es un... todo el tema es bastante modernito, desde la edad moderna, no de la Texas de la anterior película del Mago de Oz, sino que veremos una Dorothy que se mete dentro de un mundo, las historias están un poquito cambiadas, mata a la... ella con la casa en la película, con la casa, cae en una parte de Oz y elimina a una de las brujas de los puntos cardinales. Aquí pasa más o menos lo mismo, lo que pasa es que ella va con un coche, encuentra un perro dentro del coche que se llama Toto, porque Toto en la... dentro del mundo de Oz, todos los Totos son perros. Allí los perros los llaman Toto. Y bueno, esta es bastante interesante. Además, uno de los protagonistas que hay dentro de la serie, de esta serie, mezcla el tema transgender, de personas con duda, de identidad, de sexo, de género, sienten una cosa, son otra cosa, y se complica bastante la... se complica bastante su trama. Los próximos capítulos serán el día... bueno, esta sí que es una serie que va por semanas. Empezó el día 1 con los dos primeros capítulos, después el día 14, y ahora el 21... el 21 ha salido el cuarto, y el quinto saldrá 28, y así cada semana saldrá uno consecutivo hasta hacer 10 capítulos. Bueno, aquí mis recomendaciones de esta semana, y cuando pueda volveré otra vez a... si descubro alguna serie nueva, alguna serie especial, o si no, algunas reacciones de las series que ya estamos viendo, porque estamos esperando... me parece que es hasta medios de febrero, que no empieza The Walking Dead, pero muchas otras series, por ejemplo, de DC, muchas otras series como... yo qué sé... por ejemplo, de DC hay cuatro series, que son Arrow, que esta sí que no la veo, pero al principio no me cautivó, pero Supergirl, The Flash y The Legendas del Mañana, sí que la sigo, y empezarán en breve, me parece que ya el martes de esta semana, el día 23, ha salido el primer capítulo de esta segunda parte de la tercera temporada... no, de la segunda temporada, es porque vamos por la segunda temporada. Bueno, chicos, aquí llega el vídeo de esta parte de las series, espero que os haya gustado y que cojáis algún ejemplo, y que os guste mucho alguna de las series. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao, pescao!